Google ha regresado y pisando fuerte, y es que el nuevo Nexus 5 ya se ha convertido en todo un best seller. La experiencia Android pura siempre ha sido la mejor entre las distintas interfaces de los fabricantes. Google ha sabido cuidar la pureza de su sistema operativo móvil a través de los años, y si bien ha sido flexible para permitir que los otros fabricantes modifiquen Android para sus intereses comerciales, los de Mountain View han tenido especial cuidado en sus equipos insignia, llamados Nexus. Por segunda ocasión, Google ha escogido a LG como el fabricante de sus smartphones con Android puro, siendo el nuevo Nexus el último gran logro del fabricante surcoreano. Tomando buena parte de la experiencia previa con el Nexus 4 y combinándola con el poder del reciente LG G2 que analizamos hace poco en pasión móvil, el nuevo Nexus 5 rápidamente se ha convertido en un best seller en una buena parte del continente americano y entre los usuarios medios y avanzados, el Nexus representa la oportunidad de poseer un equipo de gama alta con prestaciones verdaderamente impresionantes a un reducido precio. Diseñado mayormente en plástico de alta calidad, para mi gusto hubiera preferido que siguieran con la línea de diseño del Nexus 4, aunque tampoco es para quejarse demasiado, la textura en su parte trasera se siente muy bien al tacto y es mucho más fácil sostenerlo, ya que todas sus superficies tienen esa textura antiderrapante que evita que podamos soltar accidentalmente al Nexus 5. A pesar de que el tamaño aumentó, todavía es fácil sostenerlo en las manos y el panel frontal domina la parte delantera con una pantalla de muy buena calidad con excelente visibilidad en exteriores. Al respecto, debo mencionar que el brillo no está demasiado bien calibrado y regularmente está demasiado alto, lo que aumenta considerablemente el consumo de batería, algo que realmente espero pueda ser solucionado en alguna actualización de software. Sus especificaciones incluyen un procesador Qualcomm Snapdragon 800 de 4 núcleos a 2.3 GHz, acompañado de una GPU Adreno 330. Tiene una pantalla IPS True HD de 4.95 pulgadas con resolución Full HD de 1080 x 1980 píxeles, protegida por Gorilla Glass 3, por lo que podemos tener más seguridad de que soportará caídas. El Nexus 5 está disponible en versiones de 16 y 32 GB de almacenamiento y cuenta con 2 GB en memoria RAM. Este equipo es LTE y encontramos WiFi Dual Band con DLNA y Bluetooth 4.0 con A2DP. También tiene NFC. Su cámara es de 8 MP y cuenta con función de HDR. Puede grabar video Full HD a 1080p y 30 cuadros por segundo. Además tiene una cámara frontal de 1.3 MP y encontramos soporte para GLONASS. Por último, su batería interna es de 2300 mAh que nos otorga una autonomía promedio y que sinceramente es uno de los puntos débiles de este nuevo Nexus 5. Con una óptica f2.5 y un sensor de 1.3 pulgada, no podemos esperar demasiado de la cámara y es evidente que los Nexus en general nunca han sido los mejores al momento de tomar foto o video, aunque debo mencionar que el resultado final del Nexus 5 no está nada mal y sinceramente superó mis expectativas. La interfaz es otra historia, con una clara tendencia actual en aumentar el número de funciones en las aplicaciones de cámara en los smartphones, la nueva interfaz nativa de cámara en Android KitKat es mucho más austera, apenas con lo más básico para la captura de fotografía y video y con un diseño que a mi parecer no es demasiado intuitivo, por no mencionar que está algo mal diseñada ya que nos obliga a cerrar todo para cambiar entre diferentes menús, lo que sinceramente hace que perdamos tiempo para configurar opciones al momento de estar capturando momentos. Los resultados que obtiene la cámara son buenos, con un nivel de detalle mucho más que aceptable y un balance de blancos automático que sabe ajustarse rápido y bastante bien a la mayoría de situaciones. El enfoque es promedio, aunque es bastante preciso y en captura de video el estabilizador óptico hace un buen trabajo, aunque el autoenfoque se confunde por momentos y estropea un poco las tomas. El Nexus 5 es el portador de la última versión de Android, KitKat 4.4, que ha sido rediseñado por Google para ofrecer una interfaz aún más limpia que en Ice Cream Sandwich y en donde algunas funciones han ganado protagonismo y otras lo han perdido. Ahora por ejemplo es más fácil iniciar la cámara desde la pantalla de bloqueo, con un pequeño icono en la parte inferior que hace aparecer el widget panel de la cámara para compensar el hecho de que no tenemos un botón dedicado para ella. Otro cambio es que los íconos en el cajón de apps han aumentado de tamaño considerablemente y que Google ha utilizado una variación estilizada de la fuente original Roboto para vestir al nuevo KitKat, algo que representa un cambio visual más marcado que lo visto anteriormente cuando pasaron de ISC a Jelly Bean. Con el mejor procesador actual de Qualcomm a bordo, el Snapdragon 800, el Nexus 5 no tiene ningún problema de desempeño, la interfaz corre fluidamente y todo responde al instante, algo que se complementa con la genial pantalla que nos ofrece un buen porcentaje extra para visualizar información y contenido, aunque me hubiera gustado ver un leve aumento en el espacio disponible en los escritorios, al estilo del G2 con ese espacio adicional en todas las pantallas principales, aprovechando mejor el espacio físico disponible. En cuanto a la barra de notificaciones, también he tenido algunos cambios y ahora los íconos en el menú de control son más amplios y minimalistas. En una de mis pruebas de desempeño, logré abrir más de 30 aplicaciones en simultáneo sin notar algún tipo de lentitud en el Nexus 5, una proeza que pocos smartphones en la actualidad pueden lograr sin modificación alguna salidos de caja, y que regularmente presentan alguna muestra de lentitud pasando a las 15 o 20 aplicaciones en simultáneo. Supongo yo que esto se deberá en parte a que no encontramos pieza alguna de crapware en el Nexus 5. Algo curioso es que los benchmarks con AnTuTu y Quadrant arrojan resultados exageradamente por debajo del performance habitual del Snapdragon 800, tomando como punto de referencia los resultados que hemos visto con anterioridad en el Xperia Z Ultra, el Z1 y el LG G2. En este momento no me queda muy claro el porqué de este comportamiento, y bien podría deberse a la presencia del nuevo runtime opcional a Dalvik y que en esencia, al ser el único smartphone actual con este nuevo runtime disponible en su software, las aplicaciones de benchmark habituales simplemente no estén ajustadas o parchadas para medir con eficiencia el performance del Nexus 5 y así mostrarnos comparativas adecuadas y reales con respecto a otros equipos. En conclusión, no hay mejor smartphone Android por el precio del Nexus 5, y ese es precisamente el objetivo que Google y sus partners, en esta ocasión LG, siempre han perseguido con el diseño, producción y distribución de los equipos Nexus. En Estados Unidos, el Nexus 5 de 32 GB tiene un precio de 400 dólares, que en pesos mexicanos equivale a unos 5.300 pesos, y debido a los costos de importación, la mayoría de distribuidores en línea en Latinoamérica lo ofrecen desde 7.000 hasta 9.000 pesos. Considerando que los otros equipos con Snapdragon 800 tienen precios por encima de los 10.000 pesos o más, el Nexus 5 es todo una ganga y por ello es que se ha convertido en un objeto de deseo entre los círculos de usuarios conocedores. En pláticas con nuestros amigos de LG México, sabemos que es muy probable que el Nexus 5 llegue de manera oficial contra el CEL antes de finalizar el año, eso sí, a un precio que probablemente no sea nada competitivo y que termine por dejar al Nexus 5 tan relegado en los centros de atención a clientes del Operador Azul como ocurrió en buena parte con el Nexus 4, que además llegó tarde a nuestro país en su momento. El equipo está disponible en colores blanco y negro, para mis gustos regularmente selecciono el color negro o tonalidades obscuras para mis equipos de uso personal, aunque debo reconocer que en esta ocasión el Nexus 5 en color blanco definitivamente tiene mucho más realce y los detalles en la parte trasera lucen mejor en este color respecto al negro. Espero que les haya gustado nuestro análisis y los invito a darle like a nuestros videos y a suscribirse a nuestro canal y recuerden, esto es Pasión Móvil.